Hablamos de economía y del fondo y de macro y necesitamos hablar de precios, Fernando. ¿Cómo va? Bien, bien, Hugo. Gracias por invitarme. ¿Mejoraron los precios? ¿Oferta-demanda o este 29% en alimentos es complicado? No, digamos que si bien tuvimos un diciembre demasiado exagerado, un diciembre que la verdad que fue agotador para los colegas y obviamente porque había que cambiar precios permanentemente, también fue agotador para el bolsillo del consumidor, ¿cierto? Ahora lo que vimos es un febrero ya un poco más calmo. Hay mercadería que... Un enero. Perdón, perdón, un enero un poco más calmo. Porque por ahí estabas mirando para Ferro también. Es un poco lo que hablábamos hace dos semanas atrás, ¿cierto? Hugo, cuando decíamos ya la mercadería hizo el techo que tenía que hacer, la gente no debe comprar más, digo nada más, como consejo, no debe comprar más de lo que necesita porque yo creo y estoy convencido de que esto lo regula el consumidor. Y digamos que hay mercadería que han quedado quietas, hay mercadería que no han aumentado, hay una empresa de cinco letras que nosotros desde nuestros comercios dijimos no, porque aceptar ese aumento de un 35% ya es vender un alfajor a 800 pesos. Bueno, esta semana... ¿Qué mercadería son las que viste que han quedado quietas? No sé si alguna ha bajado, pero cuál ha quedado quieta por lo menos. No, digamos todo lo que es harinas no cambió el valor. Lo que es gaseosas, digamos, todo lo que es marca PyME tampoco, sí, tenemos un aumento ahora de la gaseosa de primera marca. Tenemos un aumento también de lo que es los lácteos, una empresa láctea, digamos la más importante, aumentó un 12% en los primeros días de este mes y ahora viene para el día 20 otro 15%. La verdad lo vemos con preocupación porque eso sí, porque estamos hablando de un salle de leche que lo tenemos que vender en 700 pesos más un 15%, 800 pesos. 800 pesos, si lo multiplican por 3, es un valor importante, o sea, digo, multiplicó por 3, multiplicó por 30 días, es un valor importante lo que se necesita la familia para que el chico tome leche, ¿cierto? ¿Y bajó el consumo? ¿La gente compra menos? Ahí está el otro tema. ¿Vos sabe que nosotros pensábamos que el tema enero iba a ser una caída de consumo de un 50%, evaluando lo que nos ocurrió en diciembre que tuvimos una caída de un 20%. Pero estamos entre un 15% y un 20%. Tema que nos llamó la atención y digamos empezamos a preguntar a través de los WhatsApp de los colegas, ¿cómo te va la venta? Me cayó, pero no tanto. Entonces la segunda pregunta era, ¿por qué no cayó tanto la venta? Porque hubo mucha gente que no se fue de vacaciones. Mucha gente, entiendan ustedes que nosotros, que somos comercios de barrio, conocemos a nuestro cliente y hasta medianamente sabemos cuándo se toman las vacaciones, ¿cierto? Y hasta tenemos la confianza con esa gente como para decirle, che, ¿no te fuiste de vacaciones? No, chiche, no nos dieron los números, los alquileres están muy altos, el pasaje es muy caro, somos 4 de familia, bueno, hacemos pelo pincho. O sea, eso yo creo que hizo que el consumo no cayera tanto. Ahora, no sé qué será febrero, ¿cierto? Y en relación a los hábitos de consumo de este último mes, ¿qué podemos decir? Porque, por ejemplo, se eliminó el programa de compres sin IVA y eso hizo un cambio, ¿no? Por ejemplo, los clientes no utilizan la tarjeta de débito y ahora algunos se vuelcan al crédito, ¿cómo es? Bueno, el tema del compres sin IVA era una herramienta que era importante para nosotros, ¿cierto? O sea, todo lo que podamos ofrecer un descuento de nuestros negocios a través de un banco o a través del Estado en ese caso, era importante. Ahora, el tema de lo que es la venta con tarjetas de débito y crédito, digamos que después de la pandemia la gente dejó de utilizar mucho el dinero físico, solo el 30% de lo que vendemos nosotros es dinero físico, lo demás es todo el formato QR, transferencia o la tarjeta de débito y obvio que la tarjeta de crédito también la aceptamos y también el tema fiado, ¿no es cierto? Porque tal vez cuando a la gente le faltan 4 o 5 días para cobrar y más los jubilados, bien, y te dicen puedo anotar algunas cosas y por qué no anotarlas si es el cliente que te ha de comer todo el año. ¿Y algún precio bajó? No, bajar no bajó nada, Hugo. Pero el hecho de que terminemos con la carrera loca del mes de enero ya es un comienzo, ¿cierto? Y donde están llegando estos mayores aumentos que decías, me llegó a principio de mes un aumento y me anunciaron otro para dentro de algunas semanas, tiene que ver principalmente con las primeras marcas, ¿las pymes siguen tratando de sostener el precio para vender más? ¿Sabés que sí, Agus? Las pymes están haciendo, yo creo que están haciendo un esfuerzo para sostener precios, pero porque inevitablemente o evidentemente están ganando mercado. Porque cuando yo te hablo que una gaseosa de primera marca de 2 litros y 4 la tenemos que vender por arriba de los 2.000 pesos y una segunda marca, que muchas que son muy conocidas ya, la podemos vender en 900.000 pesos, el mismo calibre, digamos que las diferencias son notables, ¿cierto? A ver, son muchísimas. Inclusive, por ejemplo, nos ocurrió la semana pasada, que fuimos casualmente a un mayorista, algunos colegas, nos encontramos ahí y tenía el mayorista en oferta o en promoción con un precio muy bajo una harina, una cantidad importante, dos pales, ¿no? De harina para pizza, pero con vencimiento para el 2 de febrero. Entonces, ¿viste? Cuando te das esa satisfacción de decir, ahora comete la voz, ahora masticate la voz, porque estuviste guardando la mercadería, porque estuviste especulando, ahora se te vence a vos, bueno, queda comer pizza con la familia. Y escúchame, cuando vos hablás con tus colegas y con los mayoristas, ¿qué dicen de este momento económico, de esto nuevo que está ocurriendo? Un mes del gobierno. Lo que son nuestros colegas, digamos, bueno, estamos preocupados, ¿cierto? No sabemos cómo va a ser el tema de los valores que va a haber en la energía eléctrica, entiendan que nosotros somos consumidores de energía eléctrica porque el 35% de nuestro negocio necesita refrigeración. O sea, nada, es como que... Argentina es el día a día, digo yo, ¿no es cierto? Es esperar a ver qué pasa con... ¿Pero hay expectativa o no? Yo hablo con muchos colegas y digamos que todavía aflojar... Estamos cansados, les puedo asegurar que muchos el mes de diciembre nos dejó cansados, nerviosos, inquietos, más allá de uno tener que poner también la mejor voluntad para recibir al cliente, que también está inquieto o enojado, ¿no? Pero nosotros tenemos expectativas, Hugo. Nosotros creemos que hay que pasar el mes de febrero, yo sé que el mes de marzo sabemos que va a ser complicado porque históricamente el mes de marzo siempre fue complicado con el tema del comienzo de clases. Así que lo que... Esperemos que sí, que en abril, ¿no es cierto?, las cosas empiecen a mejorar porque, bueno, por una cuestión económica del bolsillo de cada comerciante, también por el bolsillo del consumidor, bueno, yo creo que necesitamos también después de tantos golpes, ¿no?, un poquito de oxígeno, un poco de... Y sobre el bolsillo, vos recién decías las primeras y las segundas marcas, ¿cuáles son los productos que registran, bueno, digamos una corrida de los clientes a estas segundas marcas, ¿no? Digo, ¿hay algunos puntuales? Sí, sí, por ejemplo, el tema del pan lactal, este... Bueno, el pan lactal es una historia, ¿no?, porque tenemos esta empresa, este osito muy simpático, claro, que a su vez compró... Que no es Teddy, no sé, el osito... Que este, que... Para complicarse la usted, Hugo, que esta empresa compró también la de la florcita, que es la florcita también de Carlos... El Carlos que la recomendaba... Compró la de Carlos Sacán, que ahí lo veo a Nahuel Sotelo, que es un diputado muy joven, le voy a preguntar si sabe quién fue, sin googlear, es Carlos Sacán. Ahora, ¿sabe que el otro día... O sea, la empresa esta a la que usted se refiere del osito es una empresa de capitales mexicanos que viene a la Argentina. De acuerdo. Compró la nuestra, o invirtió, y después fue a... Claro, y ahora también compró la que hace los pan dulces y las vainillas, que empieza con B corta. Ah, esa no es la misma. O sea, el tema es que toda esa empresa, el pan lactal, de ellos hay que venderlo en 2.200 pesos, que era de 600 gramos, le sacaron 50, ahora pesa 550. Ah, viene menos. Eso por un lado. Mientras tenemos empresas de marcas pymes, que les puedo asegurar que es de excelente calidad, y los podemos vender en 1.100 pesos. Claro, ya dio la mitad. Entonces, uno empieza a... Lo que me preguntabas vos, empezás a ver el arco del mercado y decís, fa, ya el 60% del mercado de lo que es la venta del pan lactal es de empresas pymes. ¿Me entendés? ¿Y qué pasa con productos que habíamos hablado aquí en ocasiones anteriores, que son de difícil reemplazo? Porque habíamos charlado acá, ¿no? Muchos habían hablado sobre el descenso del precio de la carne, que uno lo puede reemplazar por otra cosa, pero hay productos difíciles de reemplazar. Por ejemplo, más abajo del arroz y la pasta seca, es muy difícil irse. ¿Qué está pasando con ese tipo de productos? Bueno, digamos, el tema arroz es... Si bien hablamos de 5 meses atrás, que lo pagábamos 450 pesos el kilo de arroz, grano fino, largo, el más económico, hoy nos cuesta de costo 1.250. Evidentemente, bueno, no es un producto que se pueda reemplazar, pero bueno, la gente lo... Desde que nos vimos la última vez, hace dos semanas hasta ahora, ¿siguió subiendo o se... No, 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 se sostiene en precio, porque ya el aumento fue tremendo, ¿cierto? Pero no bajó tampoco. No, no bajó. El tema fideos, digamos, también tenemos un arco de una variedad importante, ¿cierto? Porque mientras... El fideo este, el más conocido, el señor de los bigotes, ¿sabes quién es, no? Sí, sí, claro. Porque después dice que... No es el señor de los anillos, ¿no? El señor... El código enigma del señor Sabore. Los enigmas de Sabore. Sí, sí, sí. El fideo de este señor hay que venderlo en 2.300 pesos, en medio kilo, pero también tenemos fideos de excelente calidad que los podemos vender en mil. Tal vez es una oportunidad para algunas pymes. Yo creo que es una oportunidad importantísima para las pymes. ¿Y el café que no se produce en Argentina? Bueno, el café, digamos, tuvo un salto de lo que es... Increíble, increíble. Sí, sí, sí. Desde noviembre al día de la fecha, digamos, tuvo un 100% de aumento. Inclusive hay una empresa importante que ya hace 10 días atrás nos envió un aumento de un 15% más. Porque ese viene de afuera. La vez que viene de afuera ya es un tema. Sí, lo decolamos. Pero la caída de consumo es importante. También, ¿no? Sí, sí, la gente lo piensa. O sea, estamos hablando de un frasco de café instantáneo que yo lo vendía en noviembre a 1.690 pesos y hoy lo tengo que vender en 3.000, 3.100 pesos. No, claro. Es para cualquiera. Bueno, entonces nos quedamos que con la nota, con el medio vaso lleno mirando desde esa perspectiva o al revés. No, no, no. Por lo menos nosotros, digamos, hablamos en el grupo de colegas, lo hablamos en la federación y digamos que nosotros estábamos para acompañar. Nosotros lo que queremos es que esto cambie, Hugo. Ya la verdad que la política anterior económica, por lo menos para nosotros no fue buena. Entiendan ustedes que todo el formato de precios justos y todo esto... Cuidados. Bueno, todo eso benefició a quién. Al hipermercado, ¿cierto? Y nosotros siempre de afuera aplaudiendo. E inclusive hemos hablado con un montón de empresas hace un mes atrás donde las empresas dijeron va a haber tal porcentaje de aumento para el hipermercado y mucho menos para ustedes. ¿Por qué? Porque necesitaban nivelar. O sea, mientras nosotros pagábamos caro, le tenían que vender barato al hipermercado, bueno, ahora las empresas empezaron a recuperar, recuperar rentabilidad. ¿Y la almacén de barrio puede favorecerse a partir de esta alternativa de segundas marcas o de pymes? Bueno, la ley... Y si usted va a la ley de góndola, la ley de góndola literalmente fracasó en el hipermercado. Todo, toda la intervención del Estado... Pero ¿por qué fracasó, Hugo? Porque dentro de la ley de góndola dice que el hipermercado le paga 60 días a una pyme. ¿Qué pyme puede esperar 60 días? Entonces las pymes no se arrimaron. Pensar que sindicalistas se iban a controlar y se grababan, o el secretario de Comercio también iba a sacar fotos. ¿Qué pantomima, no? Realmente... Pero sabemos que eso era la foto, ¿cierto? Eso era la foto. Porque después, solo el formato de precios justos, primero, las empresas no sabían cómo salir de ahí. ¿Qué pasó? Reducción de tamaño, cambios de packaging, cambios de código de barra. ¿Por qué? Porque la empresa no había acordado un aumento de un 4,5 cuando teníamos una inflación de un 12. ¿Y quién pagaba el circo? Nosotros. Permítame, estamos con el diputado por la Provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo. Estaba mirando algunos tweets, algunas declaraciones, por ejemplo. Bienvenido, ¿cómo estás? Argentina necesita la aprobación de la ley bases, el país necesita ser libre. Bueno, es obviamente un hombre de 29 años, es joven como legislador, pero muy, muy cercano a Javier Miele. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto, un gusto estar acá. Cuando escuchás hablar de economía doméstica y de liberación de los precios y de regulación, ¿pensás que es el camino adecuado para que la economía mejore? Sí, sin lugar a dudas. Justamente la situación en la que estamos, la situación crítica que nos trajo años de fracaso de gobierno, recién dijeron una palabra muy, me parece muy acertada. Gobernaron para la foto. O sea, todo lo que buscaban era una foto, era alguien controlando, era decir, el Estado está presente acá. No importaba si eso funcionaba bien o funcionaba mal, si el perjudicado era la PyME, el consumidor o quién era. Era simplemente buscar una foto. Eso cambió. Digo, nosotros lo dijimos en campaña, vamos por una reforma del Estado profunda y es lo que estamos trabajando y es lo que está haciendo la presidencia de Javier Miele. Y la verdad es que el control de precios y la presión del Estado no ha funcionado en ningún lado. Ahora, Fernando Sabore decía recién, por ahora los precios no están bajando, por lo menos en algunos productos que son muy importantes. ¿Vos creés que las empresas van a empezar en algún momento, por lo menos las primeras marcas, a adaptarse a esta nueva situación que incluye justamente la desregulación, a empezar a bajar los precios de productos que son tan importantes como mencionaba Fernando recién, pastas secas, arroces, digo, productos de la canasta más básica, ¿no? Sí, a ver, la situación hoy es una situación inestable. Javier Miele hace poco más de 30 días que tomó el poder, que es presidente, pero la situación todavía es inestable. Justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer y para lo que trabaja este gobierno es para darle una previsibilidad al mercado. Porque digo, si hay algo donde no se puede crecer es donde tenemos hoy un país y un Estado que no te da previsión a futuro. Bueno, en eso estamos trabajando, por supuesto, aparte, porque hay algo básico en esto. Lo que estamos aplicando y lo que Javier Miele encabeza en estos cambios no es algo que lo estamos inventando acá. No es un invento de Miele, es algo que funciona en todo el mundo. Entonces, en eso radica nuestra confianza. También es algo que ha funcionado en todos los países. Los países que son más libres son los más ricos. Entonces, es algo que yo entiendo que en Argentina es muy difícil salir de esa idea que teníamos porque el Estado estaba controlando absolutamente todo. Hablaban de la ley de alquiler, controlando si te podías ir a una casa o no, controlando los precios del supermercado. Digo, hemos salido de eso y estamos saliendo a realmente un país y una Argentina del mundo libre. ¿Y por qué pensás que van a poder sortear los obstáculos que presenta el Congreso, eventualmente la justicia, la calle, los sectores que ven afectados sus propios intereses? Vos, como un hombre joven, ¿por qué pensás que esta vez va a salir bien? No, a ver, primero que nada, el término ese de la calle. La realidad es que hace menos de un mes la sociedad, la calle, votó un cambio. Cuando digo la calle me refiero, por ejemplo, al paro del 24. Sí, 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 entiendo. No me refería al 56% que los aprobó. De hecho, yo creo que hay que dejar gobernar justamente a esta nueva administración. O sea, está claro. Pero quiero hacerte la pregunta a la inversa, digamos. ¿Por qué muchos que dicen es muy difícil cambiar a la Argentina, por ejemplo, a nivel laboral? No se pudo hacer ni de la función para acá. Es sumamente difícil. Ahora lo que nosotros no podemos hacer es cruzarnos de brazos y decir esto no va a cambiar porque no pudo cambiar antes. Nosotros vamos a intentar cambiarlo eso. Y hoy todos los que salen a la calle el 24 de enero son los mismos que se ven perjudicados con los curros y hasta donde nos llevaron a la situación actual. Quiero contar un caso. Mira, en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Kicillof mandó un endeudamiento de 1.800 millones de dólares para la provincia de Buenos Aires, que incluso son más. No pasó por ninguna comisión. Por cero comisión. No llevaron a ningún ministro a hablar y a explicarnos por qué. Se aprueba sin tasa. Es decir, no sabes a qué tasa vamos a pagar eso, a qué plazo, ni a qué organismos. Ahora, ¿pasa eso en la provincia de Buenos Aires? Y en la nación se hacen los paladines de la democracia. Digo, hay una hipocresía con la cual nosotros tenemos que trabajar y la aceptamos porque está ahí, pero lo que sí es que a la gente, a la sociedad de bien, a la que quiere salir adelante, que no se deje engañar por esos slogans, por esas frases hechas, que fíjense, llegó Javier y a los cuatro días ya teníamos una marcha en la calle. Digo, eso es. Ahora, justamente en esto de aprobar, ¿no? El impuesto en diputados, el impuesto de Kicillof, digo, bueno, ahí hubo un apoyo, ¿no? De bloques muy cercanos a la libertad de avanza y estoy hablando puntualmente del PRO. ¿Qué es lo que sucedió? Mirá, la libertad de avanza no aprobó, no levantó la mano para esa aprobación. Hay sectores del PRO, por ejemplo, los que responden a Patricia Bullrich, que votaron en contra, votaron con nosotros y de hecho nos juntamos y nos marcamos una bandera, marcamos una posición y salimos, ahí está Florencia Retamos o Sofía Pomponio que dijeron, yo no voy a aprobar esto porque esto es una locura también, Juan José Esper. Pero hubo otro bloque que sí acompañó. Hubo otro bloque que apoyó y la verdad que a mí me molesta esa hipocresía porque son los mismos que después dijeron al gobierno nacional, che, esto cómo puede ser y empezaban a pedir detalles, que está perfecto que pidan detalles. Ahora, no seamos hipócritas. Quiero aprovechar que tenemos en la mesa juntos tanto a Ana Huelzotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de la Libertad Avanza y a Fernando Sabore de la Federación de Almaceneros para que juntos hablemos sobre este tema tan importante que es la inflación. Porque habló el vocero Manuel Adorni sobre la proyección de lo que se puede venir para los próximos días y esto fue lo que dijo, miren. La situación es absolutamente catastrófica. Lo que quise marcar es que efectivamente cuando uno esperaba una inflación cuando uno mensualizaba las primeras semanas del mes de diciembre la inflación que se iba midiendo en el día a día la proyección era del casi el 46% de inflación para diciembre. Por supuesto que hubo medidas las famosas que yo anuncio aquí medidas del ministro Caputo un apretón monetario muy a tiempo que hizo que efectivamente ese número se transforme del 45-46% al 25,5%. Entonces creemos que hemos hecho un trabajo descomunal lo que no quita que el número sea absolutamente horroroso como comentaba. Entendemos por supuesto que van a seguir meses de muy alta inflación también lo aclaré recién. Cuando usted escucha Fernando Alborchero decir que van a seguir meses de muy alta inflación ¿cuál es su opinión? Teniendo en cuenta el sector que representan. No, no. La preocupación está ¿cierto? Porque entienden ustedes que uno ve como se desvanece en la mano ese billete de mil pesos o de dos mil pesos o sea uno lo ve también con dolor que cuando viene un cliente y te trae un cestito con mercadería y te empieza a preguntar ¿cuánto va? ¿cuánto va? 5.600 pesos señora no, no, para, para y deja un puré de tomate o deja un paquete de fideos o deja no está dejando Hugo el vino o la botella de champán está dejando un comestible ¿no es cierto? entonces yo creo que el tema es que evidentemente el sueldo quedó muy por abajo y evidentemente si hablamos de que la mercadería desde el martes 21 de noviembre haciendo un arco hacia hoy duplicó el valor entonces lo que yo le digo es que lo que usted compraba lo que compraba en comestibles en el mes de noviembre bueno ahora va a necesitar prácticamente el doble de plata y coincidís en esto que plantea el vocero presidencial de que la inflación va a seguir siendo elevada ¿no? en función de lo que nos planteabas recién por lo que tiene que ver con el número histórico de febrero y marzo y por lo que estás viendo ahora yo entiendo que la inflación va a continuar ¿cierto? porque ya le estoy contando lo que va a pasar con el tema lácteos que me preocupa porque estamos hablando del alimento de los chicos ¿cierto? ahora también estoy convencido de que evidentemente esto lo va a regular el consumo porque una cosa es que vos digas no 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 lo voy a comprar y otra cosa es que vos digas no lo puedo comprar entonces lamentablemente que tampoco es bueno que de esa forma se regule ¿no es cierto? si te negara sería una cosa pero que no lo podés comprar es más complicado Nahuel había dicho o por supuesto Adorni dijo que el número es monstruoso Javier Milei también había dicho que teniendo en cuenta la proyección de la inflación que iba a estar por encima del 40% un 30% hubiese sido un numerazo entonces 25,5% termina siendo una buena noticia un respiro o no para el gobierno a ver ¿es una buena noticia en términos del gobierno? sí por supuesto Javier Milei frenó la hiperinflación ahora para la gente sí sabemos que es una noticia dura difícil pero ahora también tenemos que ser conscientes de que la realidad es que si nosotros pudiéramos si nosotros tuviéramos la solución perdón para solucionar este tema poniendo plata en los bolsillos de la gente no tengan dudas que sería la decisión que se tomaría digo si esa fuera la solución durante estos cuatro años que pasaron seríamos todos millonarios todos ricos y la realidad es que hemos sido cada vez más pobres entonces la situación es difícil pero estamos trabajando para salir de eso y yo si me permiten quiero hacer una pequeña analogía vamos a suponer de que Hugo vos me prestás tu casa vos me das tu casa para yo poderme ir unos días a vivir yo entro en tu casa y un día antes de devolverte la casa o en el proceso de esos días yo te rompí la heladera te rompí el televisor te rompí el microondas te rompí los sillones te rompí la cama te rompí absolutamente todo ahora vos me decís che Nahuel me devolvés la casa vos entrás a la casa ves todo eso y yo vengo con después digo vengo y acompaño a tu familia a entrar a la casa y vos decís pero Nahuel mirá la casa como me la dejaste y yo te digo no acá tu familia no puede vivir acá tu familia se va a ver perjudicada bueno para vos poder volver a tener tu casa en condiciones tenés que empezar a comprar heladeras tenés que empezar a trabajar seguramente horas extras y todo el inquilino es el kirchnerismo vos serías Javier Milei y tu familia es la sociedad tenemos una oposición que está haciendo problema por el problema que ellos mismos generaron y en este caso la inflación va a tender a bajar por supuesto y se va a poder controlar y confiamos en que ese en que se va a hacer el resultado lo que si nosotros no proponemos soluciones mágicas yo lo veo ahí a Ramiro Marra vos querés agradecer no no lo que pasa es que yo entiendo y respeto y coincido con lo que usted dice pero la realidad que también está está el pueblo y la gente la está pasando yo sé que cuando vos ves que viene un jubilado y no le alcanza una persona que laburó toda la vida para el país estas cosas viste está bien vos le podés contar lo de la casa me parece bárbaro y lo entiendo lo que vos decís pero la realidad pasa por la panza también pero quiero hacer una pequeña aclaración más los jubilados están en la situación en que están no por Javier Milley y no por este gobierno es decir este mes recién va a ser el primer mes que la gente va a cobrar con el gobierno de Javier digo hay que darle tiempo dijeron Javier Milley y decía no va a llegar y se va a explotar el país Javier Milley llegó y no explotó el país todo lo contrario Fernando gracias por la visita gracias Fernando por venir Nahuel cité a Ramiro porque le voy a hacer la misma pregunta justamente para hacer la pregunta por la oposición en el sentido de ¿qué le decís a aquellos que señalan que en esta acción de gobierno que parece ser revolucionaria a priori del DNU y de la ley se incluyeron cuestiones secundarias que pueden entorpecer justamente lo principal ¿qué le decís? Mirá la realidad es que lo importante es lo de fondo y también es cierto nosotros nos dijeron ustedes mandan una ley y no la ponen en debate todo lo contrario en el Congreso y en las comisiones nunca había había habido tanta gente como ahora que se está discutiendo la ley bases digo incluso hemos accedido a algunas modificaciones así que la verdad que lo importante es el fondo lo importante es que salga esta ley perdón en relación a esas modificaciones ¿cuáles crees que pueden ser las concesiones que puede dar el gobierno? porque acá hay dos vertientes por un lado una corriente del gobierno que se muestra intransigente y otra que genera concesiones de la mano de Guillermo Franco ¿cuáles son los puntos de la ley omnibus? que vos decís acá se pueden hacer concesiones no, mirá a ver si me preguntas a mí yo te digo hay que sacarlas como está pero entiendo esto de algunos pedidos no sé ahí en la se habló de el capítulo de la ley electoral sacar las inscripciones dijimos bueno está bien listo podemos acceder a eso se habló de el tema de la obligación de facultades extraordinarias lo bajamos de cuatro años a dos las reuniones de tres o más personas que en realidad tenía un artículo antes había que leerlo y explicaba por qué dijimos bueno abrimos esto y lo podemos modificar es un gobierno que está abierto es profundamente democrático y está abierto a las modificaciones y al diálogo Nahuel gracias muchísimas gracias a ustedes le damos la bienvenida a Ramiro Marra que está con nosotros le agradecemos su visita ¿qué tal Ramiro? ¿qué tal? ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación la pregunta tampoco está planteada a propósito de entender que el gobierno hizo una acción muy muy completa o el otro